Universo maximiza, universo maximiza, maximiza la entropía, maximiza la entropía Caos corre detrás tuyo, caos corre detrás tuyo, al orden con disciplina, al orden con disciplina Universo manda el caos, universo tiende al caos, eres tú quien lo disipa, eres tú quien lo disipa, eres tú quien lo disipa, muchas gracias doy al caos, muchas gracias doy al caos Pues sin él no habría orden, pues sin él no habría orden, pues sin él no habría orden Todo crece al por mayor, todo crece al por mayor, el planeta está en crisis, el planeta está en crisis Solo limpio mi cerebro, solo limpio mi cerebro y veo pasar ideas, veo pasar las ideas Olero, olero, olay, 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 veo pasar las ideas